Este 21 de marzo se darán la cita en Venezuela a los hacedores de las artes gesénicas para participar de la tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista acá en Caracas y en el resto del país también. Más de 2.000 artistas estarán mostrando sus diferentes propuestas teatrales, diferentes escenarios. Allí estarán participando más de 20 países, una fiesta teatral que estará dedicada y en este caso, bueno, pues homenajeando a la isla cubana, la mayor de las Antillas y desde el 21 hasta el 31 de marzo en 34 salas y 137 espacios no convencionales en todo el territorio nacional se verán cada una de las obras que llegan a escena. Participan artistas de países de América Latina, Europa, África, también desde Asia con 25 espectáculos, 13 de ellos recorrerán el país, la suerte que tienen pues aquellos que habitan el país suramericano y la programación nacional abarca 168 funciones y 540 del eje comunitario, un evento que busca promover el teatro como herramienta de transformación social. Y vamos a conversar sobre el tema, para ello me encuentro con mi invitado especial, ya se encuentra junto a nosotros Carlos Arroyo, además de venir en representación de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, es un gran conocedor del tema, siempre está presente en cada una de estas versiones. Querido Carlos, gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarnos. Siempre un placer. He adelantado las cifras y los números para no perder tiempo en estos 10 minutos que tenemos dando las cifras, que el público ya lo va a saber, porque vamos a reiterarlo y repetirlo constantemente. Es por ello que la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el concepto de un festival. ¿Por qué hacer un festival de teatro? ¿Qué aporta, qué dice un festival de teatro? Los festivales de teatro son, en resumen, una fiesta. Una fiesta que invita al teatro venezolano, que invita al público a asistir a la sala, que invita a verlo mejor, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y el mundo, que invita a celebrar conjuntamente con los espectadores una gran fiesta nacional. Eso es fundamentalmente hacer un festival de teatro. Pero cuando le pones un apellido, como es en este caso el término progresista, ya cambia la idea de festival, es decir, se le suma un elemento más para entender de qué tipo de festival estamos hablando. Sí, yo siento que la palabra progresista lo que hace es un énfasis en el teatro necesario para Venezuela y para América Latina. Y nosotros siempre lo comparamos con la frase del padre Cantor Lali I que dice que sea humana la humanidad. Y uno dice, ¿qué puede ser la humanidad que no sea humana? Y se mira a Palestina y dice, habría que revisar claramente esa frase. Por eso hacemos énfasis en el progresismo. Por eso hacemos énfasis en que el teatro que requerimos, el que discutimos nosotros, es un teatro que sea necesario para desarrollar la sociedad, con un pensamiento crítico, en igualdad, en una discusión profunda sobre los géneros, que no niega que exista otro teatro, pero que sencillamente es un llamado hacia un teatro que nos interese. Cuando hablamos de teatro necesario, me llama la atención la posibilidad que tenemos de entender el concepto de lo necesario desde diversas partes del mundo. ¿Por qué? Llega obra de Túnez, llega obra del Congo, llega obra de República Dominicana, de Palestina, una representación muy interesante con una obra dedicada a un joven luchador por los derechos del pueblo palestino. Desde la India, con una mezcla entre danza contemporánea y danza clásica, pero no hablamos de danza por bailar, es decir, no se baila así nomás, como decimos en Bolivia, sino que tiene un concepto detrás. ¿Cómo entender el término necesario tomando en cuenta estos diversos puntos del mundo que se van a reunir ahora en Venezuela? La frase fundamental es crear un espacio geopolítico que pueda escuchar voces distintas en la teatralidad del mundo. Por eso la relación sur-sur, por eso nuestro interés en África, por eso nuestro interés en África, que venga el Congo, por eso el interés en el eje de los países árabes. Túnez, que bien es cierto, es África, pero tiene ese cordón, para llamarlo de alguna manera, que une a todos estos países árabes, Palestina, que sin ninguna duda es un invitado de honor para nuestro festival y para América Latina. Ese ejercicio que se hace sobre las Antillas, la idea de poder encontrarse con Barbados, con San Vicente, con reconocer una teatralidad en un espacio geográfico que pareciera que no es de América Latina, que está tan aparte, tan escondido, tan sin reconocimiento, que tú te preguntas cuál es la teatralidad que puede tener el caricón. O sea, por qué si somos hermanos y pertenecemos a un mismo continente, no nos reconocemos como tal. Claro, a veces ni nos entendemos, a veces no entendemos incluso ciertas prácticas culturales y en ese sentido me gusta también pensar un festival como un espacio para lanzar ideas y esas ideas que puedan resurgir o puedan reproducirse. Y en esa medida resalto la posibilidad también del ámbito de la formación, el hecho de que no solo llegan para presentar obras teatrales, sino también para conversar sobre la concepción de teatro que hoy se vive en diversas partes del mundo, empezando por Cuba como país invitado de honor, pero continuando con Argentina, que en estos momentos vive una coyuntura muy especial, muy difícil, y estará Dubati para hablar sobre las nuevas formas de acercarse a lo teatral. En ese sentido me parece interesante. Sí, yo creo que el diálogo es un género claro que tiene el festival. ¿Por qué? Porque nos interesa escuchar las voces y porque nos interesa que nos escuchen a nosotros. O sea, queremos hacer un intercambio de palabras en el cual puede existir una forma de relacionarnos, una forma de establecer un mecanismo de cooperación, un mecanismo de reconocimiento y de entrega. Entonces tú le dices, mira, nosotros recorremos desde Argentina hasta México con un interés claro de poder decir, seguimos siendo países hermanos, seguimos teniendo la misma lengua y tenemos un mismo interés. Pero también te reconoces en África, con toda la presencia afro en América Latina, ¿por qué razón no discutir con un diálogo que parece ausente? O sea, ¿por qué razón los países africanos no están presentes en los distintos festivales? No solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Cómo hacer? Y ojo, y no es un problema de Robin Hood, es una temática muy clara en relación a somos hermanos, nos encontramos, y hay unas nuevas voces que tienen que decirse. Ciertamente, Europa tiene un gran poderío en el teatro del mundo, y bienvenido sea, o sea, nadie le va a discutir el reconocimiento como tal. Solamente que creemos que hay espacios para compartirlos con Europa, pero también con otras voces que no resuenan tanto. Con las propias, con nuestras propias voces. Me llama la atención, Carlos, y quiero decirle esto al público que no habita Venezuela en estos momentos, desafortunadamente, y que no puede llegar al festival, que desde Venezuela llegan muchísimas obras. Hay un montón de elencos que no solo están pensados para el público adulto, sino también para el público infantil. En un país bloqueado, ¿cómo se mantienen tantos elencos trabajando? Es la pregunta que nos hacemos todos, y hay que hacerla, porque es parte del periodismo. Sí, lo hacemos también nosotros. Cuando hacemos la convocatoria, ¿cómo aparecen 330 solicitudes para participar en el festival? Y entonces, es una razón para decir por qué el teatro, que lo mató la televisión, que lo mató el cine, que lo mató las redes sociales, que lo mató no sé qué. ¿Cuándo? Se termina diciendo uno, ese muerto que vos mataste goza de buena salud. Y eso es el teatro. En cada rincón es impresionante el aporte del teatro comunitario que se hace en el festival. El reconocimiento de más de 540 funciones a nivel nacional. Dice, ahí hay un pueblo que cohabita con el teatro, que tiene espacios de interés común en la teatralidad, y qué mejor forma de demostrarlo que un festival. Creo que eso es una gran fortaleza. Sí, sin duda. Y por otro lado, tomar en cuenta que independientemente de que hay que entender que el trabajo artístico debe ser pagado, debe pagarse, hay espacios donde se les permite entrada libre porque están pensando también no solo para pagar el trabajo, sino para apoyar en la formación de público, que a veces evidentemente el tema económico, y eso lo sabemos no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, porque la crisis económica es mundial, a veces suele ser un impedimento para poder acercarse a estos espacios culturales. Sí, ciertamente hay una tradición en el teatro de un reconocimiento por el público, si lo queremos decir, una tradición griega, en el sentido que el público es aquel que paga un impuesto para tener un acceso a un espectáculo. Pero no es menos cierto que hay todo otro público que tiene derecho a un acceso al eje comunitario, al eje infantil, al eje de teatro de calle, al eje de formación, de eventos especiales, al eje hermoso que vamos a hacer sobre la mujer en el teatro principal, dedicado fundamentalmente, no solamente a la maestra Aura Riva, a la cual le reconocemos su trayectoria, más de 75 años en escena, que se dice en una sola frase, pero que eso es toda una vida, a Julieta Hernández, a nuestra payasa que todavía transita en su bicicleta. Claro, en nuestros sueños, pues. Y creo que eso es lo importante de un encuentro como un festival, la posibilidad de crear un abanico desde el teatro que no solamente pase por la diversión, por el entretenimiento, que es la razón fundamental del teatro, no lo discutimos, pero que también avanza sobre otros espacios que le son importantes a la sociedad. Carlos, yo te agradezco muchísimo el haber venido, el habernos ayudado un poco a vislumbrar más allá de lo que sucede en Venezuela, porque a veces nos centramos en nuestro territorio y olvidamos ese enlace que se establece desde un evento internacional como este con lo que sucede, evidentemente, fuera del país. Mi última consulta tiene que ver precisamente con lo que va a contraluz, es decir, siempre se nos confunde el concepto de lo contemporáneo con lo moderno, y uno dice, es moderno, es contemporáneo, pero algunos pensadores consideran que lo contemporáneo está en aquel espacio donde podemos ver las sombras detrás de las luces. ¿Cuáles son las sombras en este festival? ¿Qué va más allá de lo tradicional, de lo conservador? ¿Qué es lo que va a romper o proponer una mirada distinta del teatro desde Venezuela? Yo creo que una fuerza de la palabra desde Venezuela, un país con una situación económica difícil, con un bloqueo presente y que todavía tenga la fortaleza de tener un presidente que aúpa un festival internacional de teatro, es decir, aquí estamos presentes, seguimos vivos. Una relación de una nueva geopolítica en lo que se refiere al teatro, en encontrarnos con voces distintas y disímiles, pero que tenemos un sentido común que tiene que ver con la teatralidad, es una gran fortaleza de este festival. Yo creo que si nosotros nos ponemos a evaluar cuáles son las síntesis de lo que podría ser este festival, sería la felicidad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Carlos, por haberte venido, te agradezco un montón. Desde nuestro espacio les seguiremos invitando a que puedan llegarse, y de paso me voy a hacer autobombo, pido disculpas, pero estamos trabajando muy fuerte en TikTok para que ustedes puedan conocer algunas de las obras que se vienen con imágenes, videos, información, para que un poco se enamoren del asunto, y les digo muy rápidamente, hay algunas propuestas de análisis, de reflexión, como en el caso de Jorge Dubati, que pueden ser de manera virtual, pueden enlazarse desde otra parte del mundo, así es que el festival no solo es para Venezuela. Así me despido, el tiempo se me acaba. Acompáñenme.